vamos al burro vean aquí esto es el famoso burrito vean chicos, les quiero enseñar a Zundrop y a Mundrop Zundrop y Mundrop Zundrop y Mundrop ok, estamos en este burrito hola bus la jeer bus la jeer hasta ok chicos, según hoy grabé dos hoy voy a grabar dos restaurantes Burger King Burger King y este, el burrito que bueno así se ve según aquí no, no, nos veremos, bye